¡Suscríbete! 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 No se va, no se va, me da toda la vez Quédate toda la vida, me da toda la vez Que es mi mamá de vida, me da toda la vez Que mi corazón no olvida, que mi corazón no olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va